¡Suscríbete al canal! ...es el momento pues nos daría un clásico... ...para remar contra la corriente, es Ars el que va del centro, ¡uy! Bueno, se puso nervioso Oscar Fernández y más nervioso Villalpando cuando peinó a los niños de... ...escasos recursos por seis años, entra a golpormexico.com y vota Juan Pablo Félix. Bueno, por lo pronto el que no lo podía creer era el director técnico Roberto Hernández, ¿no? ...el equipo de Monarcas Morelia, no hace tiempo, ¿no?, que ya Cristian Álvarez, pues no ha sido utilizado, no ha sido llamado a la banca. Y este Eduardo Marí, que ya bien lo comenta, seleccionado sub-20 y cuidado. Fabián, no alcanzó ahí a conectar la pelota muy bien. Por supuesto a su equipo, ¿no?, Marisol Mendoza, Jerónimo... ...toda la gente por allá en Michoacán, que están pegados a través de las redes sociales, un abrazo. ...con el wiki de manos, jugó atrás, donde Luis Cardoso, en cortito, juega con José Antonio Olvera. ...labor Olvera. ...como está el partido. ...que hablamos de la banca de Morelia, Carlos Rodríguez, Carlos Guzmán... ...Mauro Cejas, Jorleis Mena, Aguas Coresta, el disparo que... ...el servicio de Arce, a primer palo, no llegó, el dedos, sí rechazó Cardoso y viene... ...circula y se genera para Arce, ahora López levantó para Omar, que esperaba dentro del área, la marca por sí. Carlos Reynoso, la pelota para Cuero, de Cuero así para Cardoso, y Cardoso decide ir para Joel Wiki. ...el torneo, no, no ha tenido gran actividad, Aldo de Nigris, alcanzaron a bajarla para Ángel Reina, se la regresa Aldo. El balón salió para Cardoso, a reventarla para Salcedo. ...central, por izquierda lo hace el ya multicitado a Reola, por derecha Ruiz, en ataque, tiene a Zárate por derecha. A Cuero por izquierda y como atacante, como eje de ataque... ...y bueno, vámonos más atrás, y hablamos de una Mauri Paminonas, que vino a jugar con el oro. Dicen que era crack, no, 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 crack, crack. El equipo de Monarcas, y por poco les clavan el primero. Así es. Viene la pelota, busca por alto Tito Villa, el balón sale del campo. Movimiento lateral que tiene la escuadra, no están apretando, ahora lo intentan, el servicio de Corral. Ahí la pelota pasa en el fondo, el rechazo que está haciendo Corral. El balón viene hacia el otro costado, y desde este sector viene Cardoso. Cardoso con el trazo, Jefferson de primera, la barrida y recuperece Corona. Pero qué proyección tiene al frente Querétaro, hasta el momento Luna. El balón hacia donde Tito Villa, ve usted con la marcación de Cardoso que le puntea la pelota. El esférico todavía con Corral, Corral atrás para el niño, movimiento William Da Silva. El esférico para Tito Villa, no, no llega. Muy bien Cardoso, y luego el rechazo como sea, en el fondo saca. La pelota la recupera Querétaro. Querétaro la tiene casi a los 30 minutos, la media vuelta viene Tito Villa. El balón, el balón machucado, el rebote sin embargo. Espectacular. Y ojalá y que el profesor Bucetich se compadezca, porque muchos, pero muchos, de los aficionados son antes de contención. Es que va a mandar el mensaje de que quiere ganar. Si va a sacar a William, o va a sacar a un delantero, va a ser a Dani Liño que trabaje allá, como lateral por la derecha. Aquí está la primera pelota de Ronaldinho. Es balón para el Tito Villa. Miren todo lo alto. Balón que todavía tiene el título. Lo perdió de vista, lo perdió de vista el Dani Liño. Parece que el gallo despierta. El servicio a la banda de la derecha. Centro que está cortando con frialdad. Del recodo Valdés, revienta todo en el fondo también. La defensa envía con tu celular la palabra futa al 40-400. Son dos playeras exclusivas del Querétaro. Equipo que aún podría estar en la liguilla. Envía ahora futa al 40-400. Ahora, en este momento, el Querétaro es octavo. Tiene 23 puntos, está bajo de la América. Y desplaza al Pachuca, que ahora es novedo. Tiene nueve victorias, dos empates y solamente un desplazamiento. Escalabro frente a Querétaro. Dos va a lograr su segundo. Lo que necesito es que me vean en la cancha. Y ahí están bien, cordiales, profesionales, sin faltas de respeto, pero cada uno... ...sobrando y dos líneas de cuatro, intentando... ...más bien, una línea de tres, y luego todo se mueve a cancha intentando tapar cualquier acción ofensiva. Aquí ha estado Rampabón. Baja muy bien en Carlamal. Saca el centro, alcanza a ser desviado. No quiere problemas monarcas, aunque me parece que se precipita en regalarle a Monterrey el servicio de tránsito de la pelota. Le ha dado la vuelta al campo y ha estado Mejía tomando y repartiendo. Es en el campo, de la línea que utilizó la vez pasada, te dejo. A esta hay, por supuesto, diferencias. Independientemente que se quede... ...el tener continuidad y hacerlo bien cuando está en el tránsito. ...soy aparece barrera. Y se quita uno. Gineri va al relevo, saca el centro, rebota defensivo. Insistencia de Monterrey, recuperación de Olvera para el equipo de... ...Cándido, Puntielba, Lolo, alarga, le gana la saga. Le gana la carrera. El defensa, por más que apretó el paso, se vio rebasado por la... ...hoy jugando... ...muy... ...por adentro para dejarle los carriles a los laterales. ...Luca Silva, no hay fuera de lugar, la tiene, Luka, la tiene, Luka, la alargó demasiado. Luka, 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 ya síntomas de inflamación. ...que está Wic, que le metió en la mano el árbitro, dice es accidental. Sí la vi, pero le pegó medio de espaldas, así que no cuenta. Vamos a ver aquí a Cándido. Cándido enfrenta, busca, recorta, centra. Espeque de cabeza que hace Luis Cardoso. Asmario dice seis. Seis. Tú... ...y cinco, veis. Seis. Lo que seis. Mejía atrás Al frente Para Dorland, sin embargo ya recuperó muy bien Luis Cardoso Y luego la dejan atrás Pablo Barrera se acerca Dorland Mandó el servicio, buscaban por ahí A Loca Silva No llega, no hay falta Mejía Mejía robó otra pelota Habrá que contarle los balones que ha robado En este partido Alexander Mejía Sin que sea De Loca Silva Regresa una sandía Este se va, ¿no? Pues vieron Muchos han hecho méritos para no seguir Aquí está Cándido Atención, el movimiento, remate La cobertura de la saga, la pelota se va A cobro de esquina, empieza a generar balones Al área, el equipo rayado Aquí está Dorland, le pudo haber pegado Balón para Cándido Cándido la metió a zona muy caliente Pero no al Le pega la pelota, son cuatro los que esperan Este es de Zavala, es de Zavala, es de Zavala Parecía que ganaba la pelota Jesús Finalmente el rechazo defensivo Haga que su gente Tenga esperanza de una Liguilla más En el TEC de Monterrey Una liguilla En una Predomina el blanco El pantaloncillo en color azul Y los vivos y números también en color celeste Acá está Yoyo tratando de quedarse Como titular Se fue Carlos Felipe a la banca ¿Cuánto tiempo hacía que Carlos Felipe Por cosa táctica No iba a la banca? Me parece que por ahí en alguna ocasión Por una suspensión Obviamente no pudo jugar pero Por aspecto táctico Creo que Para mí parece que Chacón, Paul Delgadillo y Roberto García Los tres son buenos a los Y yo creo que mejor que todos ellos Le pone en bandeja Se lo pone en la cabeza Gira muy bien arriba del cuello Y viene la máquina El rechazo que está haciendo bien La saga Michoacán La recuperación de Foto Pinto Ya obviamente no lo son Viene a tres Atrás la pelota Que está proyectando Cardoso Aquí hay una falta El árbitro le está Del box me dieron ganas De decirle mi Mi Jesus ¡Ay tiro! ¡Mi Jesus! Venga, muy bien Ya te lo echaste de mí Paco, muy bien Sí, porque hay tiro En la casa del box Va de costado El defensa la tiene de frente Y fue un trabajo Pésimo Ahí tanto del cata Como de Formica Reina en dos sanciones Esta última El sábado box azteca El domingo Deporte Bella La medianoche Marcaje personal Donde vamos a analizar A fondo la derrota La jugada fue Aparatosa Y desde acá Desde arriba Pensábamos que era falta de Chaco De acuerdo Viene a la máquina La máquina en el área El Cato Dominguez Buscaba meterse como cuchillo